Después de más de dos semanas sin sesionar en el Congreso Nacional, para el 10 de enero se espera que se convoque nuevamente, ya que hay temas importantes para discutir. Uno que quedó pendiente fue la ley del presupuesto fiscal para el año 2023. Se suma a la lista otros puntos importantes, de los cuales ya se están dando negociaciones entre los representantes de las bancadas, así lo señala el analista Nelson Ávila. Es que se ha atrasado la aprobación del presupuesto, porque han pretendido hacer, reitero, entre comillas, un arreglo global y simultáneo. O sea, tú te quedas con A, tú te quedas con B, tú te quedas con la presidencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero tantos magistrados, nosotros nos quedamos con esto, tú te quedas con el fiscal, nosotros nos quedamos con el fiscal adjunto, y entonces se van distribuyendo tres partidos. En tanto, el abogado José Zúñiga argumenta que los parlamentarios inician el año con temas trascendentales y deberán superar esos retos. Porque aquí se puede dar una combinación de factores, que en esa aprobación del presupuesto también se den factores de negociación, entre los cuales está, no hace mucho la mencionada noticia del recurso de amparo interpuesto por el excedil capitalino Nasri Afura, en donde va a ser a la nueva Corte Suprema de Justicia la que le va a tocar decidir sobre dicho tema. Ante esa prerrogativa, no sabemos si la clase política puede ser, ponga en carta de negociación una sentencia absolutoria a favor del excedil capitalino. En tanto, la diputada por el Partido Salvador de Honduras, la doctora Zuyapa Figueroa, informó que aún no han sido oficialmente convocados a sesión de pleno, pero espera que las sesiones de este año sean con el único propósito de hacer un buen trabajo. En donde hay temas pendientes, importantes, trascendentales para el país, y que esperamos que el gobierno, pues, podamos hacer un buen trabajo y que se acepten los cambios que hemos pedido, los énfasis en salud y educación dentro del presupuesto nacional para poder aprobarlo. Según analistas, los temas trascendentales que se estarían analizando en el Palacio Legislativo y que podrían generar una crisis política son la aprobación del presupuesto fiscal para el año 2023, la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, Sisi, la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y la elección del Fiscal General del Estado. Desde Zuyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos.